La mayoría de nosotros tenemos en nuestros hogares a algunas inquietas mascotas que nos acompañan en nuestra rutina diaria. Pero, ¿te has preguntado si ellos pueden percibir algunos entes paranormales o desastres naturales? Pues te contamos que los animales poseen un extraordinario desarrollo de sus facultades perceptivas que les permite ver lo que los humanos ni siquiera intuyen. Con una capacidad premonitoria excepcional, son capaces de detectar la proximidad de desastres naturales o la presencia de seres espectrales. En ocasiones vemos animales como perros y gatos que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo en la nada. Dicen que los animales tienen un sexto sentido, o percepción extrasensorial, que les permite ver o percibir la presencia de entes o seres paranormales. Se conoce también que los perros pueden detectar energías positivas y negativas en el ambiente, y en ocasiones dicen que estos amiguitos podrían percibir el fallecimiento de los seres humanos. Cualquiera que sea tu mascota, debes estar pendiente a las reacciones que éste tiene ante cualquier episodio, no sea que en nuestras casas se esté manifestando la presencia de un ser paranormal. Cualquiera que sea tu mascota, debes estar pendiente a los seres humanos. Cualquiera que sea tu mascota, debes estar pendiente a los seres humanos. Gracias.